¿Qué es CBQ? Sebre. Es CBQ en inglés, hombre. Que no lo entiendes. Ah, que no son one man. Ah, que no son one man. Let me tell ya. Aster, chica, no veo que no. Sí. ¡No, pequeña, diva, ese! La primera, ella que me cansaba, ya me voy, ¿no? ¡Qué cag***! Entonces no hay con el chica, con el chica, cabrón. Los bandas, tú o el otro chica, ¿no? Eso que pata a todo el mundo. Eso, que alguien vaya por libre, saltando por ahí, por el campo. ¡Suscríbete al canal! Vale, espectá de... Si es clavos, ¿vale? Els clavos tenen macarrons al dintre. ¡Mierda! Mare de no, macarrones. Tenen macarrones al dintre. Es que, ja, ja tens macarron. El número que hi ha en els clavos, per tant interessa agafar els cavos. El azul grande, que tiene 12. Bueno, el que sea. Los más grandes están... Entonces... No hay un problema. Si no puedes portar un globo, ¿vale? No puedes portar cuatro globos al globo. Y los has de portar a te abajo. Ya te abajo los dos de pata y los de dins. Y los macarrons al dins. Juntamente con el plástico del globo. No tirem el plástico. ¿Y si te pido por el camino? Pues te mueres y vuelves al resto. ¿Qué son granades de fermentación? No si te lo petan. Si te lo petan igual. Si te lo petan igual. Dispararle a los globos y los huevos. Se queda ahí. Muerto. Es biodegradable. El macarrón es biodegradable. Igual son radioactivos, yo que sé. A todos los que veis, dispararle a los huevos. Son baratos. O sea, que tampoco te piensas tú que es muy biodegradable. Vale. A la base habrá el pot y la bandera. Conquistar la bandera i a dintre es poden agafar... Cadascú pot agafar tres macarrons. Per portar-los a la taula. Robar macarrons. ¿Banderas te debo? Vale, o sigui, primer, agafar globos, portar-los a la base, petar-los i aquests macarrons aquí dintre juntament amb el plàstic. Segur objectiu, la bandera. Tercer objectiu, agafar tres macarrons com a molt cadascú. Que no pete. Que no pete. No, 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 no. Hay que explotar. ¡Muerto! Se te ha ido un macarrón para allá. Había siete y se fue o tres. Es lo que he hecho yo, pero al final lo he abierto un poco para sacarlo y acabo pesando. ¡Vale! ¡Vola! 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 No, 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 no. No, buscaba a los que quedan de globos. No los encuentro, mira que me he ido hasta allí, eh. Me he encontrado a otro. Igual ya, no sé. Yo he visto a uno aquí en el camino. Cuando volvía, yendo hacia allí no lo ves, pero cuando vuelves, sí. Un globo. Ah, vale. No toca ahí. Vale. Vale. No, 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 no está por ahí. No, no. Vale. los globos ya entonces ha cogido el que yo te había dicho cuando he ido hacia allí lo he visto que lo cogía y se iba corriendo hijo de puta yo que estoy yéndose corriendo y le veo en la mano el globo ellos también tendrán mucho si no lo sé están todos allí está algo que estaba allí que antes me ha matado está avanzando y cuando no se ha ido a nosotros ha venido por mi derecha y el bolso y el vaso